Bienvenidos a Educa UCI. Hoy tenemos a Enrique García García, enfermero de la UCI del Hospital Fuenlabrada, quien es el desarrollador de la aplicación Familiares HUCI de Fuenlabrada dentro del proyecto Innova UCI. Bienvenido al canal, Enrique. Muy bien, Fabio. Coméntenos un poco cómo nació esta idea. La idea surge dentro del proyecto que estamos llevando en la UCI del Hospital Fuenlabrada que se llama Innova UCI. Este proyecto entra dentro de esta corriente humanizadora que hay ahora dentro de todas estas UCIs a nivel nacional. El proyecto Innova UCI va en relación a tratar el síndrome pos-UCI, que lleva una consulta médica que revisan a los familiares, digo a los pacientes, al mes del alta de UCI y también lleva a otra parte que es atención al familiar. Dentro de atención al familiar tenemos, digamos, dos apartados. Uno, la primera en uno. Estamos creando, estamos en proceso, una escuela de familiares que queremos enseñar a los familiares que es la UCI, los cuidados, incluso incorporar a los familiares a los cuidados. Y por el otro lado, para tratar, para apoyar a los familiares, hay que pensar que el ingreso en UCI es una situación muy estresante para los familiares, ya sabemos. Aparte de, tenemos, por un lado, la situación, la mala situación que tiene el paciente de salud y luego, por otro lado, todo este ambiente que ya sabemos que las UCIs son un sitio bastante estresante. Entonces surgió, me invitaron a participar en este proyecto de Nueva UCI y coincidió que estaba haciendo yo, por otro lado, la formación para, como desarrollador de aplicaciones para dispositivos móviles. Me invitaron a participar en este proyecto, me gustó mucho la idea y así surgió esta idea. ¿Cómo podemos ayudar a los familiares? Pues hoy en día, ya sabemos que la información es básica. Si conocemos el ambiente, conocemos todo lo que nos rodea, pues nos ayuda y nos relaja, sobre todo. Bueno, ahora esa situación de estos familiares es menos estresante. Y por eso UCI desarrollamos la aplicación. Estaba la opción entre una página web y una aplicación móvil. Decidimos la aplicación frente a la página web por una serie de características que ofrecen. Sobre todo es que la aplicación, una vez que te la descargas, no tienes que estar dependiendo de la conexión a internet, que eso mucha gente pues no tiene tampoco, etc. Y luego también cómo se han introducido los móviles en nuestra vida. Hay estadísticas que hablan de que miramos el móvil ciento y pico veces al día. Bueno, entonces como que lo consideramos algo común en nuestro. Y pues aprovechamos y salió este proyecto. Muy bien, Enrique. ¿Y qué información podemos conseguir en la aplicación? Bueno, esta fue la segunda parte. La idea era ayudar al paciente. Bueno, primero no metemos, no se habla en ningún momento de ningún paciente específico. La ley de protección de datos nos lo impediría y para hacer eso habría que hacer de forma legal. sería un proceso técnico muy importante. Luego también no nos interesa. Si estamos hablando de humanización, nos interesa estar en contacto con el familiar, no mandarle por un mensajito su familiar está de esta forma o no. Con lo cual está desechada. La información que añadimos, pues toda la información que pensamos que al familiar le pueda ayudar. Por eso aquí aplicamos dos corrientes. Una, por nuestra parte, añadimos qué creemos que los pacientes, los familiares necesitan saber, qué creemos que necesitan saber, qué queremos que sepan saber también. Ahí hemos metido nuestra experiencia personal. Yo llevo 24 años ya en UBI trabajando y pues por lo que sabemos todos siempre preguntan ¿por qué pita esta máquina? ¿por qué esto? Pues todo eso lo hemos metido y hemos tratado de dar solución. Y por el otro lado también es importante si esta aplicación está dirigida a los familiares pues hablar con ellos antes de lanzarla y cuando estamos estructurando esta información hemos hablado con ellos y nos han dicho ideas. Porque hay un par de apartados que fue algún familiar que nos sucribió oye, pues podéis hablar de esto también pues también lo hemos metido. De todas formas todo esto lo que una característica que tienen las aplicaciones móviles es que tienes que ser algo dinámico algo vivo. Entonces estamos siempre diciéndoles a los familiares siempre hace un mes que está la aplicación un mes y poco estamos diciéndoles que es la USEN que tal y siempre que nos comuniquen cualquier idea cualquier consejo que pueden decirnos que siempre vendrá bien para desarrollar y alcanzar nuestro objetivo que es ayudarles a ellos a fin de cuentas. Muy bien. Y cuéntanos un poco qué ha significado desarrollar esta aplicación para ti como persona y como profesional. Bueno en el campo profesional ha sido bastante importante porque empecé por otros caminos a aprender a desarrollar estas aplicaciones y luego surgió ya os he explicado el proyecto Innova surgió la oportunidad de aprovecharlo. Entonces por un lado pues es la satisfacción de saber que lo he conseguido hacer y ahí está que para que le funciona. por otro lado la repercusión que está teniendo en los medios pues está bastante bastante bueno me está sorprendiendo bueno me está sorprendiendo el equipo bastante luego respecto en el plan personal pues por dos lados podemos decir uno con los compañeros de la UIN desde que puse el proyecto se implicaron mucho primero los que integraron en el proyecto Innova y luego todos los demás compañeros pero tanto médicos enfermeras auxiliares la supervisión el jefe de servicio que implicaron todos pero muchísimo a la hora de dar ideas cómo organizar la información estructural escribir la información y además el plan yo tuve un momento que tú venías bastante prisa por lanzarla y ¿para cuándo? para mañana o para ayer y ya se ponían todos ahí rápidamente y tal y igual me daban la información y tú la estructuras como quieras etcétera con respecto a los compañeros de la UBI muy satisfactorio con respecto a todos y luego desde el punto de vista de la dirección del hospital también me ha sorprendido muy gratamente la primera reunión que tuvimos con la supervisora de la UBI con el director de enfermería Jesús Ramos nos abrió la puerta le pareció muy bien el proyecto me apoyó en todo y a partir de ahí todo el hospital ha abierto las puertas en todo momento he tenido reuniones cuando he ido a la abogada del hospital para cubrir los posibles aspectos legales la jefa de prensa para mover un poquito la información vamos todo lo que he necesitado los demás supervisores también están ahí interesados o un ejemplo por ejemplo un ejemplo importante ha sido atención al paciente servicio de atención al paciente hubo varios aspectos que quería meter por ejemplo cuando siempre preguntan los familiares el tema de las bajas médicas justificantes cómo conseguirlos y tal me fui a atención al paciente me llevaron primero al otro servicio que lo llevaban que están desarrollándolo y ellas se quedaron que fue con la directora de atención al paciente la reunión también y se quedaron así y vieron la posibilidad la posibilidad que les daba para ellos esto claro qué le pasa atención al paciente es un servicio que ofrece muchos que trabaja mucho para los familiares ofreciendo diversas cosas para ellos pero el paciente familiar de UCI se les quedaba un poco por lo que me notaron se quedaba un poco a desmano el familiar es bien estresado y además está centrado en lo que le pasa a su paciente a su familiar pero no están pendientes qué le puede hacer atención al paciente entonces dice que se les perdieron cuando vieron esta opción pues dijeron oye aquí esto a nosotros nos da la vida para enseñarles y ofrecerles todo esto que podemos hacer por ellos y ayudarles tal fue el proyecto que esa parte la están desarrollando ellas ahora mismo que en breve me la pasarán para meterla para hacer actualización del proyecto y meterla que mi idea principal era en el último apartado que ahora lo explico un poquito cómo están los apartados estructurados pensaba meterla en el último apartado en información de interés al fondo esa parte y me ha parecido tan interesante para los familiares que lo vamos a meter al principio de todo esto porque claro qué interesa a los familiares pues eso la estructura que hemos metido toda la información esa fue también un trabajo bastante importante porque claro tienes la información pero cómo la estructuras tiene que haber un orden sobre todo las aplicaciones móviles que la gente se desplaza por las primeras ventanas y luego las últimas pueden perderse y tienes que meter la información más interesante del principio la estructura la hicimos primero con una entrada que se llama información acogida familiar en esta acogida intentamos explicar bueno dar respuesta a las preguntas primeras que se realiza el familiar cuando llega a la unidad qué es la UCI quiénes son los integrantes del equipo qué normas los aislamientos como que esto de aislar al paciente etcétera siempre teniendo en cuenta que esto no sustituye bajo ningún concepto a toda la información que estamos dando todos los profesionales eso hay que tener en cuenta esto complementa y hay que estar ahí siempre encima de hecho siempre en todas partes les ponemos y pregunten al personal que estamos ahí para ello eso es en la primera partida hablamos también en un apartado de la humanización por supuesto pero es importante hoy en día en el segundo apartado le hemos llamado familiares puertos este nombre va en relación por eso con la experiencia estos familiares que llevan ya cierto tiempo en la UCI ya una vez que se estabilizan con el paciente las normas de la unidad y tal se empiezan a preguntar cosas que van un poquito más allá es decir qué hace esta máquina por qué la han puesto boca abajo que aunque se lo expliquemos nosotros pues ya sabemos qué pasa en estos casos a pie de cama se lo explicas y con los nervios pues luego se les lo dejan ahí y luego no se acuerdan entonces esto cuando llegan a casa lo pueden revisar tranquilamente ahí explicamos qué son las máquinas de forma cómo funcionan de forma muy básica por supuesto las técnicas que hacemos un montón de información hay una guía del delirio incluyendo también un apartado de cómo puede ayudar cómo manejamos el dolor la sedación del paciente etcétera luego el tercer apartado ahí es donde meteríamos lo de atención al paciente creo que es suficientemente importante como para estar ahí todo eso en el cuarto apartado hay la información general hay los servicios hospitales que pueden que se dan en el hospital y los que nos puede ofrecer la familia para incorporarlos dónde está el hospital teléfonos de interés por ejemplo teléfonos de taxi bueno toda esa información extra digamos y luego el último apartado que este también es estamos bastante contentos a ver si se va desarrollando bien que se llama el diario del paciente los diarios del paciente como sabréis son unos diarios que puede llevar a cabo el familiar del paciente que ingresa en uvi un cierto tiempo ¿vale? ahí pueden ir poniendo las cosas que crean más importantes en el día a día de su familiar del paciente eso ya sabemos cuando el paciente sale de alta de UCI sufre lagunas mentales por la medicación etcétera esos huecos mentales que se generan el cerebro tiende a rellenarlos de ideas abstractas o irreales y se queda con ellas se ha demostrado que esos diarios de UCI cuando sale el paciente de la UCI rellena les puede rellenar y les ayuda a hacerse una imagen ya real de la situación y les apoya y les ayuda y esto es toda la información así que hemos hecho Bueno Enrique te agradecemos mucho el trabajo que has hecho y la atención que has tenido con nosotros de hablar en esta entrevista un saludo a los compañeros de Fuenlabrada muchísimas gracias a todos a los familiares y a los pacientes que también te están ayudando a seguir mejorando y desarrollando esa aplicación y pues nuestra más sincera enhorabuena desde este proyecto para que sigáis desarrollando todas estas herramientas que mejoran y humanizan los cuidados en la unidad de cuidados intensivos de Fuenlabrada espero que sean extensivos al resto de las unidades del país y probablemente de Europa y el mundo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a ti por el apoyo por el interés mostrado y nada a seguir trabajando todos